¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo una noticia que es muy importante y quiero hacer un poco rápido Pero antes de iniciar el video les quiero dar los 4 puntos que voy a mencionar el día de hoy Van a ser los cristales... Ok, esa alerta a veces es muy rara, suena muy fuerte Los cristales OP, básicamente los cristales que... Es un mambu muy, pero que es muy importante que ustedes los obtengan Porque están regalando 6 estrellas, o sea, literal los regalan por todos lados Después también un anuncio sobre... también sobre 6 estrellas Y después vamos a hablar sobre el acto 7 Y posteriormente para el final, mi preparación para el acto 7 Porque voy por el título de leyenda en mi cuenta Bueno, a ver, vamos una vez Y como pueden ver, estos cristales... A ver, te muestro las fotos Aquí está Por ejemplo, esa es la cuenta de mi amigo Broly Que es mi alianza también, también es Zapalo Y le salió Cosmic Ghost Rider de 6 estrellas Después, le toca a mi amigo Pepe una chica ardilla de 5 Después, también le toca a Profesor X de 5 estrellas Apocalipsis de 4 que... Apocalipsis de 4 es muy bueno por sus sinergias para el abismo de leyendas Con tormenta y cable Después, otra cuenta que desconozco Pero me mandaron captura a mi grupo de los VIP Y le salió una... o sea, puro 6 Después, a otro también le salió... A Luis Candia Si lo conozco Le salió el Cosmic Ghost Rider de 6 estrellas Y también el Guardián de 4 Después, a Santi29 Le tocó el puerco araña de 6 Que de hecho, lo buscaría a Santi Pero prefiero ya no hacer videos del puerco araña Porque veo que es un bronaje que a todo mundo le va a salir Y que de hecho, les voy a explicar la razón por la que yo les recomiendo Que no vayan por el puerco en arañas Y... bueno, a ver, es medio confuso pero les explico Vamos una vez a la parte del juego Voy a poner acá está, listo Quitamos acá, ya A ver Eh... bueno Estos cristales, ¿dónde los puedes conseguir? Tú me dirás Y de hecho Es que no sé por qué Es como... ¿Sabes a qué? ¿A qué? ¡Ah! Me trabé ¿Sabes a qué me recuerda esto? Como un regalo de Navidad De parte de los creadores del juego de Kaban De Marvel Porque se puede conseguir en 3 horas todos esos 10 cristales Y te dan muchas pero que muchas cosas Y a ver Tienes que irte a la parte de acá Vamos a luchar Mira, le salieron 9000 fragmentos En el cristal diario de Rompetronos Bueno, te vas a la parte de Spider-Man de nuevo en el aire Que dura 33 días a la fecha de hoy Y pues tienes un mes para hacerlo Bueno, tienes que irte a la dificultad Legendario Bueno, épico Y luego sigue legendario que es la última Según me comentaron algunos aspectores del grupo que tengo Para hacer esta misión Tienes que ser mínimo y reclamable Completar el acto 5 una pasada Ya, porque tiene restricción Pero creo que ya a este punto Casi todos son reclamables Pero por ahí debe haber uno que otro nuevo Pero bueno Aún así vas a poder abrir aunque sea 5 Pero creo que en lo máximo son 10 hasta la fecha de hoy Entonces lo que vas a hacer Es explorarla al 100% Y te va a tomar 2 a 3 o 4 horas Dependiendo de tus personajes que tengas Porque obviamente a más fuertes Menos tiempo te va a tomar Entonces Lo exploras y te van a dar estas esquirlas Que son las más importantes Esquirlas de época Y bueno, también te dan otros primos Que son muy, pero que muy buenos Alfas Estos cartelesadores Piedras singulares Y eso también que es Uff, para los rangos 3 Los cartas de clases Bueno Lo importante es esto Lo importante es esto Tienes que explorarlo todo al 100% Es una misión que me dicen que es muy fácil Yo no le he dado Pero de una vez vamos a entrar A ver qué tal Vamos al capítulo número 2 Y a ver Voy a poner personajes de 4 estrellas Para ver qué tal Qué tan complicado es Obviamente no voy a jugar ahora Pero Más que todo quiero ver Si es que se puede hacer con 4 estrellas Nada más mirando la potencia Me puedo dar cuenta Pero bueno Como les digo Sí o sí Exploren esa misión Y pues tiene 30.000 de potencia Más o menos Se parece al acto 6 Capítulo 1 Así que es Sencillo O al acto 5 de hecho Porque los nodos son fáciles Bueno Después se van a la parte de Tienda Después a Tienda Festiva Que está a la derecha Le dan ahí Y aquí están todos los cristales Pero el cristal Más importante A mi parecer Es el cristal Del sexenio Del caballero Que es donde Tal vez sea un error Entonces yo les digo Que aprovechen Lo hagan de una vez Rápido Rápido No esperen mucho tiempo Porque tal vez Caban Como que los nerfeen Los cristales O sea la probabilidad De sacar 6 estrellas Porque literal De casi todas las fotos Que me han mandado Puro 6 estrellas Entonces aprovechen Háganlo rápido Y pues van a dar A todos los personajes Que salieron este año Incluido el Spider-Man Hunt Por eso vieron la foto Que al chico le salió El Spider-Man Hunt De 6 estrellas Te puede salir de 3 O hasta de 6 estrellas Es como un cristal cabalier Pero gratis Entonces Tienes que aprovechar Y también están Varios cristales Que son ordenados En base A los años De la salida De los personajes Y pues también Puedes buscar Al mejor personaje Del juego Que es Aegon Que te va a servir muchísimo Para tuismo de leyendas O para tu acto En sí para todo Y pues Aegon Debe estar por acá Acá lo puedes ver Te dan por ejemplo Chicardilla Nova Lone Shock Moyo Hombre Topo Por ahí debe estar Ah no Estoy tonto Es Aegon Es Aegon Ah no Es que estoy boísimo Ya vi Ya vi Cuestan menos esquirlas Pero son de diferentes estrellas Pero básicamente Los del sexenio Son los del 2020 Luego sigue Del quinceño A ver Nos van a dar Cool Oxidian Mujer Invisible Los del año 2019 Que del 2019 Yo te recomiendo que Si es que te falta Doctor Doom Para el abismo Puede ser O Guillotine 2099 Porque es muy buenísima Vayas por ese cristal En caso tengas un Aegon Mira De hecho acá te dan A los dos jinetes Del abismo Que son muy importantes Santor, Chumana Y Doctor Doom Como les digo Aprovechen amigos Y siempre compren Los que son más caritos Los que cuestan 4000 esquirlas Y son los que Los cristales del caballero ¿No? De hecho Posiblemente Creo que eso de acá Está abierto para los que Pasaron el acto 6.1 Pero si está abierto Para los que son Irreclamables Pues excelente Si no Te tienes que hacer caballero Sí o sí En caso de que no te aparezca Es porque tienes que ser caballero Porque Rompetron No creo que te pidan Bueno Después sigue Del Cuatritenio Y acá te pueden dar Al Aegon A ver Ajá En ese cristal Está el Aegon Uno de los Bueno Me atrevo a decir Que es el personaje Más buscado actualmente Por el contenido Que se puede hacer Entonces Los que buscan Al Aegon Compren este de ahí Cristal del Cuatrino Del Caballero Y pues pueden abrir 10 cristales Según lo que me comentaron Algunos suscriptores No sé si es que se puede Abrir más Pero con 10 De golpe Yo recomiendo Que los abran de golpe Te pueden dar Un Aegon de 5 De 6 Uf Me imaginas de 6 Sería loquísimo ¿No? Y lo mejor es que es gratis Es lo mejor de todo Bueno Una vez explicado esta parte Ahora sí Vamos con la parte De que ustedes Tienen que guardar Sus describirlas De 6 estrellas ¿Y por qué? De hecho esto Yo se los he recomendado A todas las personas Que se han pasado El Acto 6 Y Abismo Porque Les digo No, tienes que esperar No los abras Tus esquilas de 6 No las gastes Porque tienes que esperar ¿Por qué? Actualmente tenemos Un cristal heroico De 6 estrellas destacado Y le quedan 11 días Y pues acá lo mejor Sinceramente Es Guardián y Tigra Después todos son Basura y regulares Magneto también Bueno, Magneto Y Arcángel Pero, pero, pero Se viene un cristal Que lo voy a hacer A continuación Aquí está A ver Cristal de 6 Ahí está Que llega El 15 de diciembre Quedan 12 días Y pues te van a dar Acá Bueno Apocalipsis Profesor X Gambito que fue mejorado Cable que es un goctel Con sinergia de Apocalipsis Después te dan A Daredevil Que fue mejorado Y es decente Que de hecho Voy a sacar Gameplay de él Más o menos En 3, 4 días Después Elsa Bloxon Que es buena Killmonger Buen defensor Falcon Falcon que también Es bueno Contra los que Eviden Después Hulling Mortal Que es un gran Defensor De hecho Poco saben eso Y también es un gran Atacante para las Variantes Y para el Acto 6 Mister Fantástico Con sus sinergias Avispa Sinergia de Fantasma Y aparte Es una controladora De Debon y Mau Y de Mister Siniestro Después Spider-Win Para el campeón O para los que Actieron imparable Dragon Man Gran defensor Lone Shock Pues de hecho Lone Shock Es de los mejores Para la misión actual Que ya saben Que es la de Puerquito Araña No, esa no es La misión del desafío De Spider-Han De hecho Lone Shock Es de los mejores De hecho Hoy día me pasé uno Y gasté poquísimo Gasté como 200 runas Y Lone Shock Se baja casi a todos Pocos saben eso Después sigue El Mantin Que es buen defensor Dormammu puede ser Un poco bajo Pero aún así Es usable Después sigue El Cósmico Raider Que a mi parecer Es el personaje Junto a Fantasma La Tecno De los más buscados En este cristal Así que sí o sí Guarden sus esquirlas Por favor Nada más Son 5000 más Y que de hecho Es un anuncio Que todavía Pocos saben Pero se los digo De una vez Vamos a tener Los juegos Quitamos esta parte Pero puedes ver también Que van a dar Cool Oxidian Y pues Los peores de este cristal Puede ser que sea Ronan Y Duende Verde Después Yo te diría Que todos son buenos Punisher también es bueno Visión Clásico también es bueno Yo pienso que nada más Hay tres personajes malos Dormammu Ronan Y Duende Verde Que ni tan malos O sea Todos son Usables para arriba No son personajes O sea Malísimos O sea Este cristal A mi parecer Es el mejor Que he visto En mis Tres años Jugando Es el mejor Así que aprovechen Bueno Ya saben Deben juntar sus esquirlas Y para eso Yo también puedo apoyarlos Más o menos En el acto 6 Juntas 30.000 esquirlas Una pasada Que de hecho Yo le recomiendo siempre El acto 6 Porque generalmente Las cuentas no tienen Un Aegon para el abismo Y en el acto 6 Yo me lo hago Con cualquier personaje Literal Con cualquiera Yo hago una estrategia Y lo hago Y pues en mi número Lo tienen en la descripción En los comentarios En todo lado Y listo Ya Vamos ahora si En la parte de A ver Déjame ir Nos toca hablar Sobre el acto 7 Y leyendas Ajá Ya la parte final Del video Y pues quitamos Esta parte de acá Y vamos con los premios Del acto No es Los premios del acto 7 Quitamos el juego Es un juego mejor Para que no quede tan seco Los premios del acto 7 Una pasada Son los de Completion Completar ¿No? Y Exploration Es los de la Exploración al 100% Bueno El acto 7 Se va a llamar El libro 2 Capítulo 1 Misión número 1 Ajá Y básicamente Nada más Se va a liberar El acto 7 Capítulo 1 El capítulo 2 Llega en Más o menos 4 meses 5 meses Depende de Cómo lo acaban Pero pues Nos van a dar Por una pasada 10.000 esquirlas Que es un cristal De 6 estrellas Entero 1.000.000 de oro Una gema De rango 1 Rango 2 De 6 Y 10 piedras Singulares de 6 Y aparte Nos van a dar 25% Igual Igual No, no Igual no Bueno Creo que en el acto 6.4 Te daba 25% Sí, sí 25% Que son 11.250 fragmentos De 6 estrellas Y bueno Acá también quiero ver algo Vamos a comparar los premios Ya que he visto muchas quejas En todos lados Con los premios del acto 7 Bueno Vamos a ver los del acto 6.4 Porque creo que esta vez Sí se pasaron No sé por qué lo han hecho O sea Se viene un contenido Que te puede dar mucho dinero Y tú no lo aprovechas No entiendo Acá va Pero bueno A ver Lo voy a poner más chiquito Para que puedan ver bien Y a ver Vamos a la parte de ver premios Vamos a comparar Los del acto 6 Es que el problema ¿Saben por qué? Estos son del acto 6 En general Yo me imagino Los premios del acto 7 Así Una pasada por todo Van a ser brutales De hecho posiblemente Se vengan los rangos 4 Con el acto 6 Pero vamos a ver Los del capítulo 1 Del acto 7 Para hacer una conversación justa Nos daban A ver Déjame poner eso Un poquito más abajo Para que se vean No, ahí está bien No, un poquito más arriba Ahí está Ya, ahí está bien Por una pasada Del capítulo 1 Del acto 6 Es que también Me estoy viendo un poco Al extremo Sería Comparar capítulos De cada uno Pero Bueno Nos daban 2.000 de 6 Y ahora nos dan 10.000 de 6 Nos daban 5.000 Que ya no la dan ya Y pues son muy bajos Porque eso es del caballero Pero comparemos los del capítulo 4 Que se puede decir Que es el más fuerte Y a ver Porque se supone Que debe ser mucho mejor ¿No? Y pues sí Efectivamente Son muchos mejores Que los premios De una pasada Del acto 6 Capítulo 4 Ya que en vez De 8.000 Nos dan 10.000 Las 15.000 de 5 Ya las eliminaron ya Las gemas también Ya las eliminaron Ya las eliminaron Los alfas 2 No las han eliminado Porque las van a dar en el camino Por cada misión completada Las van a dar Y los 4 de caballero También las eliminaron Y nos dieron menos oro Que o sea Que tienen ¿No? Que tienen ¿Por qué dan menos oro? Pero sí ha mejorado Pero están bien bajos La verdad ¿Para qué mentirte? Entonces yo he tomado La decisión De que si es que la misión No está tan difícil Como se espera Voy a cobrar lo mismo Que el acto 6.4 A mis clientes ¿No? Entonces Pues Creo que sí Porque los premios Están decentes No están ni tan mal Ni tan bajos Están decentes Para un capítulo 1 Los verdaderos primos Se vienen en una pasada Todo el acto 7 Entonces bueno Básicamente es eso Yo estoy analizando De hecho Aún así Esto del título De leyenda Del acto 7 Y ahora te digo ¿Por qué? Actualmente tengo ya 3, 6 Como 9 rangos 3 de 6 estrellas Entonces sí puedo ir Por el título de leyenda Pero es un Es mucho gasto Y como ya gastamos En Cyber Weekend Y aparte Si viene la navidad Y aparte también El complejo de mi mamá Entonces Voy a gastar este diciembre Así que me la voy a pensar Muy bien Si es que voy en mi cuenta Si no voy en el capítulo 2 Queda lo mismo Y de hecho es mucho mejor Pero bueno Ahora sí quitamos la parte De los premios Del acto 7 Que es esto Y ahora sí Vamos a ver Lo que sería El acto 7 Una info más a fondo Y pues a ver Vamos acá Acto 7 y directo De hecho Sí les iba a comentar Esta parte Voy a hacer un directo De los personajes De 4 estrellas Versus el desafío De Spider-Ham Bueno Ahí te puedes dar cuenta De cuánto falta Dentro de 105 minutos Que se publique ese video Más o menos Una hora después Después de que se ha publicado Ese video Igualmente les dejaré El link también En la descripción En los comentarios Ya que voy a hacerlo Con personajes De 4 estrellas Y mira Vaya, vaya 3 dislikes Ay, ay, ay Bueno De hecho también Les quería agradecer Por el apoyo Del video pasado De cómo pasar El desafío de Spider-Ham Que yo sabía Que iba a tener mucho éxito Y lo hice Por eso muy explicado De hecho lo tuve que regrabar Como una hora más o menos Porque no explicaba bien Lo que yo quería decir Y al final me quedó muy bien Bueno En el foro oficial del juego Nos dan la info completa Del acto 7 Libro 2 Capítulo 1 Y pues En palabras resumidas Porque es mucho texto Chicos Lo más importante De mi parecer Lo que más me importa A mí obviamente Sería El título Leyenda del acto 7 A ver Se los muestro por acá Es que acá están los nodos Que eso mejor Lo vemos en el En la emisión Pero aún así Yo antes Sí lo voy a leer Porque quiero ir preparado De hecho Los invito también Este miércoles Que ya no falta nada Ya A ver Déjame ver Miércoles 9 de diciembre A las 1 pm O mediodía No sé qué hora es Haremos directo El acto 7 Voy a analizarlo muy bien Si es que voy por el leyenda Porque si es que yo voy por el leyenda No puedo ir por el acto 7 A menos que me lo aviente Todo de corrido Entonces Tengo que avanzarlo muy bien Y pues Servicios Bueno Aquí están los buff Los nodos Básicamente Las mejoras Y dice Todo lo viejo Otra vez El libro 2 Ve el regreso De enemigos familiares Para algunos Y la revelación De nuevos Y de los enemigos Para otros Mashuk Champions Estos oponentes únicos Combinan lo mejor O lo peor De dos campeones Diferentes Ok Van a regresar Uy Buenísima Van a regresar Los peronades Que son Combinados Van a vender Electro Con Luke Que buena combinación Carnicería Nocturna Carnes con Rondador Nocturno Supongo Ángel Castigador Arcángel Con Punisher Será O Ghost Rider Ah no Ghost Rider Con Punisher Si recuerdo Que salieron Estos en el juego Y me gustaba Mucho Lice Fenix De hecho Este fue De mis primeras Misiones Que yo hice Así ya Que me pagaban La de La Fenix De hielo Era muy buena Me acuerdo Era una pelada Muy complicada En esos tiempos Wimper Me gusta muchísimo Esto Ya que le da Algo nuevo Al acto 7 Y no es lo mismo De siempre Que jefes Como Iron Man Infinity War Jefes Que son Diferentes Y eso está bien Aventuras De eso Como les digo Están decentes Los Verderos Primos Vienen en el acto 7 Una pasada A todo El capítulo 1 2 3 Y 4 Pero para eso Más o menos Para fin de año Del año 2021 Así sinceramente Se los pongo así Dentro de un año Posiblemente Estemos ya En el acto 7 Capítulo 4 Enfrentándonos A Karina Yo creo que así Va a ser chicos De hecho Me atrevo a decir Que así es En un 100% De efectividad Entonces Los Verderos Premios En el acto 7 Una pasada Al igual que en el acto 6 Bien bajos en el capítulo 1 Pero En el capítulo 4 Y en sí Toda una pasada Del acto 6 Los premios son Excelentes Y acá Tú lo puedes ver Una pasada Del capítulo 2 A 4 Te da Te da como 4 rangos 5 Así Lo que tú quieras Te da selectas Este 25% de cartas Para rango 3 3.5 millones de oro 3 de 6 5 de 5 10 cabaliers 1 del nexo Gemas de ascensión O sea Los del acto 6 Son muy buenos Y los del acto 7 Van a ser el doble O el triple De mejores Así que Hay que esperar nada más Y bueno Ahora sí Ya Estamos viendo Lo de los De los leyendas Pero bueno Ya lo leí Y para no aburrirlos De una vez Les digo De que Para el título Para el título De leyenda Nada más Te van a dar 24 horas Para explorar Eso que quiere decir Porque recuerdo Que en el acto 6 Había personas Que hicieron leyenda De esta manera Un capítulo En un día Otro capítulo En otro día Y eso Se me hacía Muy tonto Leyenda se trata De que tú juegues Sin parar Por eso Por eso Por eso Está la dificultad Entonces Cabán Ya puso La restricción De que Vas a tener 24 horas O sea Mi bien Antes de la misión Tienes 24 horas Como tiempo O bueno Como plazo No sé cómo explicarlo Como plazo O sea Si es que paras Y le das al siguiente día Ya no cuento Ya no cuento Tu tiempo Y pues Me gusta muchísimo eso Y los premios De leyenda Pues a ver Te los leo por acá A ver Aquí está O bueno Mejor Ya Mejor ponemos El navegador Pero es que No quiero que ese video Saga muy largo A ver Iphone Aquí está ¿Ese acá es? Ajá Ya A ver Te los leo Por aquí está Los 5 mejores invocadores Del título De leyenda Van a recibir Un selector De catalizador De clase De nivel 5 Al 50% Básicamente Tú puedes elegir La mitad De un catalizador Para tu rango 3 Por ejemplo Tienes un corbus O una fantasma de 6 Eliges Ten o cósmico Ya Y te dan la mitad Del cat O sea Está perfecto Pero para los 5 mejores Del título de leyenda Que básicamente El título de leyenda Consiste en Explorar la misión Del acto 7 Capítulo 1 Al 100% Lo más rápido posible Para que puedas entrar Entre los 100 primeros Del título de leyenda Después Te dan 10 piedras Genéricas De 6 estrellas Por 5 Que serían 50 piedras Genéricas De 6 Y un lo menos De 6 estrellas Arma X Que este personaje Es muy bueno De hecho Es por eso Que yo tengo Ya 3 leyendas Separados Y si Lo tengo que hacer Pero en mi cuenta Es donde lo voy a pensar Porque yo ya gasté Mucho la verdad Yo ya gasté mucho Y pues sería Más gasto Y los premios De leyenda Yo pensé que iba a ser Un personaje nuevo Y eso no me gusta No me gusta Pero a la vez O sea Es que es raro No es que me desagrade Pero a la vez No es que me encante Yo esperaba Ponte Una bruja de 6 No sé Un maestro Del acto 4 De 6 Algo muy exclusivo Pero espero Que se lo estén guardando Para los leyendas Del acto 7 En general De todos los capítulos Y bueno Del puesto número 6 Al puesto número 100 Las leyendas Recibirán Un selector De catalizador De clase Nivel 5 Del 25% 4 piedras Discentivas De 6 estrellas Por 5 Eso no entendí mucho Pero No entiendo Y un noveno De 6 estrellas Arme X Supongo que serán Las piedras singulares Pero nada más 20 Ok Pero lo importante Es el Arme X De 6 estrellas Ya eso Ya compensa todo Ya Porque son como 20 horas sin parar Así de puro juego Y tienes que jugar En un Iphone O en internet Muchas cosas Que de hecho Yo lo voy a hacer Este Ya lo tengo todo preparado Ya lo tengo todo preparado Entonces bueno Ahí están los puntos de leyenda Y listo Parece engañado Dicen por ahí Bueno Básicamente eso amigos Eso es todo Y pues este video Duró 21 minutos Wow Y pues ya Recuerden que Dentro de una hora Dos horas Más o menos Haremos el directo De los personajes De 4 estrellas Versus el desafío Del Spider-Man Hunter Que de hecho Tengo que responder Muchos mensajes Pero Algunos no lo respondo Porque No es que no quiero Sino que Ya no tengo tiempo Porque estoy jugando también Y bueno Básicamente Ese es todo el video Espero que les haya gustado Y pues ya Nada más Chao Ah recuerden también Bueno ya no Pero si quieren Se suscriben Chao Chao Jo00 No No Moe